Hey que onda amigos de youtube que les traigo un nuevo video de esto que es una nueva cirugía y pues bueno este juego se llama la cirugía de Ana en español aquí lo pueden ver en inglés que creo que se llama Ana's Brain Surger algo así es la cirugía de cerebro de esta chica bastante presentable vamos a darle en play a ver de que se trata esto la verdad parece un juego de mujeres y la verdad no me había dado cuenta porque estaba checando que todo estuviera grabando perfectamente pero bueno al parecer vemos que esta persona se está sintiendo mal no sé quiere llorar de hecho creo que los labios están totalmente al revés oh que le pasó no sé que le pasó creo que tiene un fuerte dolor de cabeza ahí está vamos a ver creo que necesitamos ir desbloqueando partes la verdad no tengo ni la menor idea necesitamos esta cosita que parece así como de experimentos super extraños pues bueno ni modo al parecer tiene ah de Frozen no esta cosita bueno ni modo la verdad no tengo ni idea de que sea esto pero lo elegí más que nada pues porque estaba en la sección de nuevos juegos así que bueno tenemos que ir haciendo pocas cosas ahí está ya la estamos durmiendo así duerme duerme tranquilízate tranquilízate que todo te va a ir bien ok vamos a cortarle el pelo la verdad no me está gustando este juego porque no me está dejando hacer nada ah bueno ahí está al menos ya me está empezando ya iba a quitar el juego lo juro ya lo iba a quitar porque dije no sé si no me estás dejando hacer nada pues mejor sabes que ahí nos vemos ahí nos vemos vamos a tratar de probar otro juego creo que le tengo que embarrar esto en la cabeza a la verdad parece un poco asqueroso pero a mi modo creo que toda toda o sea es que no me está dejando acabar porque me dice que todavía falta algo o sea no sé no sé qué más le falta en el cabello creo que según yo ya está lista vamos a ver si podemos tomar otra cosa no 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 le podemos agarrar nada no a ver lento lento por aquí por aquí por aquí viene así así lento tranquilito que no le falte nada que no que no que no que no creo que ya está toda lista sin embargo no me está dejando acabar esta cosa ahí está ahí está bueno vamos a rapado ya le pese a rapar ah de hecho ni siquiera tenía que haber dado click en el otro día en la anterior vez estaba dando click y la estábamos dejando pero no me imagino que va a detener como que cáncer no porque bueno dice cirugía del cerebro pero no no porque creo yo o al menos es todo donde yo sé sólo hay no 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 coño coño a ver si no se ve muy muy real espero que no la verdad es de los poques juegos que espero que sean unos gráficos de mierda lo dicho ni siquiera debo 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 de dar click es un poco difícil es como tratar de seguir la línea pero como estoy con el mouse es un poco difícil si lo estoy estuviera con la mano la verdad que llegó al final llegó al final un poco más un poco más y listo el cuchillo me digas que debo de volver a empezar en serio o entonces el otro son en un plumón y se está viendo lo rojito de adentro un poco más vamos 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 nosotros podemos o sea tenemos que ayudar a sobrevivir a esta persona que no conocemos pero nosotros somos el doctor y el doctor nunca conoce a sus pacientes pero nos ayuda hoy día se hace neta pero a ver tengo que expir para este tipo de frozen hay qué es eso están saliendo cosas de nieve bueno de modo creo que acabamos de ayudar ahora supongo que debemos de colocarle esto no sé qué tengo que hacer la verdad que es como un rompecabezas tengo que ir armando su cabeza así son un poco extraño pero realmente lo que tengo que hacer ir armando su cabeza poco a poco y listo creo que esto debe ser como una y incluso le creció el cabello a un final más feliz no puede pedir no 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 lo demás ya no lo voy a hacer lo de maquillaje y esas cosas no porque realmente lo único quería hacer era salvarla de lo que es la cirugía del cerebro espero que les haya gustado la verdad les voy a dejar el juego aquí en la descripción por si ustedes quieren pasar a jugarlo como se llama se llama la cirugía de ana y bueno creo que la salvamos al menos ya no la vamos a pintar ni vestir porque esto ya es mucho para mí la verdad no puedo hacer tantos de esas cosas la verdad es que si ya no más quería salvarla y listo punto punto ya hasta ahí acabó espero que les haya gustado y si fue así dejen su like si yo creo que si les gustó no y nos vemos en la próxima bye bye bye